en el contexto nacional que estamos viviendo, explicarles una ley que estamos impulsando desde hace muchísimos años organizaciones civiles, campesinas, indígenas, académicos para proteger la biodiversidad de nuestro maíz nativo. Y entonces yo voy a hacerlo desde el contexto cultural que enmarca quiénes son los hombres y las mujeres del maíz. Yo voy a empezar por el antecedente que es quién soy yo, de dónde vengo, por qué tengo esa afinidad desde hace ya muchos años de estar impulsando la protección del maíz desde las leyes, a pesar de que hay visiones que quisieran que no se hicieran, porque no se enfrentan ante lo que el mundo ya es. El mercado está metido en todos los países a través de la globalización y de la política neoliberal que han impulsado en el mundo, donde todo es una mercancía, donde todo es dinero. Y no podemos nosotros creer que solamente desde nuestras perspectivas académicas, sin meternos en el entramado que hoy representan los tratados comerciales que México firma, sin leyes no vamos a poder defender nuestras semillas de maíz nativas, cuando hay una ingeniería legislativa que desde hace 30 años están impulsando en México las empresas transnacionales amarradas a sus tratados comerciales que obligan que tengamos que producir nosotros también leyes para protegernos. Entonces voy a tratar de explicar, espero no ocurrirnos y espero todas sus preguntas para contestarlas. Yo soy una niña nacida como muchos de ustedes, yo nací en una comunidad de Tlaxcala rural muy pobre, porque ustedes tienen agua, tienen tierra, tienen una vegetación y una naturaleza que les da para vivir muy bien. Donde yo nací tenemos agua una hora al día. El agua es lo más precioso que tiene nuestro pueblo, se llama Coaula, es una comunidad rural muy pobre de Calulalpa, cerquita del Estado de México, con Texcoco, y digo pobre porque es de tierras muy pobres, son prácticamente suelos desartificados, Tlaxcala tiene los suelos más desartificados del país, tenemos muy poca agua, pequeños productores temporaneros, y eso nos hace víctimas de por supuesto todos los siniestros del cambio climático con mayor severidad. ¿De qué vive la gente del campo? De la MIPA. Entonces crecí en una familia donde a mí me enseñaron que el maíz era humano. Cuando niña terminaba yo mis actividades de la escuela y mi que hacer llegando era desgranar la mazorca, ayudar a mi mamá a poner el ishkomi y después sacarlo del fuego para que no se recosiera y esperar a que se serenara para que a otro día temprano lo lavaran y lo llevaran al molino para hacer las froncillas. Y miren aquí cómo encontré yo que el maíz era humano. Dos instrucciones me dio mi madre. El cencal, que es la casa del maíz donde el maíz descansa, lo puedes molestar hasta antes de las siete de la noche. Sacas la mazorca y las desgranas. Cuando terminábamos de desgranar y ya poníamos el maíz a hervir, me decía, se levantan todos los granos de maíz. El maíz no se pisa, el maíz no se quema, el maicito, porque era la palabra el maicito, no se echa a la basura. El maicito, el cariño, en mi familia. Y después cuando se ponía a hervir el ishkomi, que la neestamalización es una de las grandes herencias que nos dejó la cultura prehispánica, porque hizo al maíz ser parte de nuestra alimentación sin que nos hiciera daño, la neestamalización. Me decía, hay que dejar el maíz cocidito antes de que caiga la noche, porque si tú coces el maíz cuando ya está oscuro, llora, siente, sufre. ¿Y alguna vez, ustedes nunca escucharon eso de sus padres? Que el maíz no se coce de noche, se tiene que tener reposando cuando ya cayó la noche. Y alguna vez me acerqué cuando no hicimos lo que mi mamá me dijo y vi el bote hirviendo y yo escuchaba que de veras el maíz estaba quejando y vi una capa roja, pero era porque en la mezcla con el agua y la carne se ve de ese color. Y yo me espantillo lo creí. Terminando, yo me di cuenta que cuando venía la cosecha, mis abuelos tenían su camita y a un lado de la cama tenían tres costales. El del maíz seleccionado para la siguiente cosecha, el del frijol, las habas y los alberjones. Compartían su misma habitación, estos grupos de semilla, porque era la que habían seleccionado para el siguiente año y la tenían que proteger de la humedad, de las ratas. Entonces, era parte de la familia tener ahí a un lado, en el lugar donde más protegidos estaba la semilla. Cuando ya más grande, yo me puse a leer y encontré que el maíz es una planta que domesticó el hombre durante siete mil años. Que el maíz no puede crecer sin nuestra mano, porque por eso está envuelta entre tantas hojas. Necesita la mano del hombre para que le quitémos las hojitas, lo desgranemos y lo echemos a la tierra. Sin el maíz no somos nosotros y nosotros no somos sin él. Porque cuando los mesoamericanos descubrieron la agricultura, sobre todo las mujeres, las comunidades dejaron de ser nómadas. Se hicieron sedentarias y empezamos a crear pueblos con cultura. Teníamos ahora tiempo para el arte, para la ciencia y entonces el maíz nos empezó a humanizar. Es una relación donde en siete mil años hemos sobrevolucionado juntos. El maíz y nosotros, desde el teosincle hasta la última planta que hoy podamos ver, seguimos en evolución constante. Nos diversificamos, el maíz y nosotros vamos juntas. Estas generaciones, 350 generaciones humanas, de mexicanos, de mexicanas, de poblanos, de gente de todos los pueblos de Mesoamérica, hemos ido evolucionando con la diversificación de nuestra planta. Estas 350 generaciones han dado, por lo menos a México, de acuerdo a lo que han estudiado los expertos, aproximadamente de 62 a 64 razas. Y de estas 62 o 64 razas, tenemos 2.3 millones de variedades, o quizá más, de las cuales de una a tres variedades las concentra un productor pequeño, a escala muy pequeña. Pero esta diversidad biológica, esta riqueza, ha hecho que esta plantita, el maíz, sea la semilla que en la Bolsa de Valores de Chicago cotiza todos los días, con el oro y con el petróleo. Que esta planta tan humilde, que está en la mesa del más rico y del más pobre, dándole lo que es sin cobrar regalías, los mesoamericanos se la hayamos regalado al mundo, y hoy sea la semilla más sembrada del planeta, y que ahora pretendan regresarnos las compatentes del registro de propiedad intelectual, no podemos permitirlo. Que esta, que es la semilla más valiosa del mundo, porque de estas se extraen no solamente alimento de muy buena calidad, de estas se extraen biocombustibles, se extraen sustancias químicas para medicinas, por supuesto la alta frutuosa que está haciendo sustitución de azúcar. Es una planta que vale mucho, pero no en términos económicos, sino en lo que representa para la cultura de nuestros pueblos. Muchas comunidades basan su calendario en la producción, en la etapa productiva del maíz. Cuando se siembra, cuando se levanta, cuando se guarda, en qué días, a qué hora, con la luna, hay una cosmovisión completa de lo que somos detrás de cada semilla del maíz. Y entonces, nos empezamos a enfrentar a un mundo que de repente cambia y que decide que todo se convierte en una mercancía y que esa mercancía alguien la debe controlar y alguien le debe dar ganancias. Y entonces empezamos nosotros a ver, después de la firma del Tratado de Libre Comercio anterior al TEMECA, que las empresas agroalimentarias, que son parte de una estructura económica de control mundial, que tiene un nuevo modelo económico de colonización de los países que benefician muy pocos, bajo esta filosofía neoliberalismo, bajo su control mundial en tres grandes negocios. Y entonces ellos dicen, la filosofía neoliberal dice, controla a la familia y controlarás a la gente, controla la energía y controlarás los gobiernos, controla el dinero y controlarás el mundo. Y entonces, estos grupos, que son muy pocos grupos agroalimentarios, empiezan a tener el control de la comida. Y en este caso vamos a hablar del maíz, que no solamente lo ven como un alimento. Ellos no lo ven como un alimento para los humanos, ellos lo ven como un alimento para los animales. Porque cuando ellos vinieron, después de la conquista y vieron qué comíamos, decidieron comer también así, el maíz hervido con agua sin cal. Sin la cal, les hizo daño. Y entonces creyeron que nosotros, los nativos de América, éramos animales, porque el maíz hervido a los nativos no les hacía daño, y a ellos sí. Y entonces entendieron que entonces era forraje. Y sacan al maíz como forraje. Y nos regresa de Europa a América como alimento de animales. Por lo tanto, los que hoy consumimos maíz de mala calidad a través de maseca y de estos grandes monopolios, lo hacen bajo el concepto de que da lo mismo producir forraje para los cerdos que maíz amarillo para los mexicanos. Entonces, nosotros, los que estamos aquí, en esta patria, llega un momento en que debemos entender que rescatar al maíz es rescatar nuestra cultura. Que rescatar a nuestro maíz nativo es rescatar nuestro derecho a una alimentación sana. Es reivindicar ese giro que dio con la conquista del maíz, que no es concebido como un alimento humano, sino como una mercancía valiosa para muchos negocios y para el consumo de forraje para los animales, no para alimento de las personas. Y para nosotros los mexicanos y los mesoamericanos, el maíz es la base de nuestra alimentación. Lo que hizo que la cocina mexicana se considerara patrimonio mundial del mundo. Es el maíz. Entonces, nosotros empezamos a ver cómo con el Tratado de Libre Comercio se modifica todo el sistema de producción nacional que vino acompañado con el proyecto de bienestar que nació después de la Revolución Mexicana. Este desarrollo de bienestar que llega a encontrar un freno en el momento en el que, para permitir el control comercial de la comida, de los mercados de la comida, de lo que comemos, empezaron a desplazar los programas nacionales de semillas. Y entonces entran los grandes monopolios que hoy conocemos, Singenta, Monsanto, Bayer, todas estas empresas sustituyen las semillas de los mexicanos por las que ellos producen en laboratorios con altos costos económicos y con patentes tecnológicos altamente dañinos para la tierra, el agua, el suelo, la atmósfera. Y entonces desplazan el sistema milpa, que era un producto, que era un sistema, o es un sistema algo alimentario, ancestral, gracias al cual los pueblos más pobres de este país siguen vivos y empiezan a introducir el monocultivo de una sola planta, que es el maíz híbrido y en algunos países transgénico, porque ellos lo que están logrando o lo que buscan es el control comercial de todo el sistema productivo de esta semilla, con altas ganancias para ellos, pero no para nosotros. Entonces desplazan las semillas nativas, empiezan a impulsar un mercado de semillas comercialmente controlado y empiezan a desplazar a las universidades y a la investigación nacional. Por eso el INIFA hoy está en una terrible crisis, porque la inversión pública dejó de financiar a los investigadores nacionales que buscaban la mejora de semillas, que no es mala, pero que tiene que ser nacional, que tiene que ser para los mexicanos y que no nos debe costar a nosotros el estar comprando paquetes tecnológicos que hacen daño cada año más caros para que el productor siga comprando semillas que no le garantizan precios de garantía en el mercado, porque son tan costosos los insumos, que los únicos que ganan con este ciclo son esas empresas. Entonces desplazan nuestras semillas, empiezan en el mercado a discriminarlas, siendo la materia prima de las cuales nacen las semillas que ellos patetan o tienen registro de propiedad intelectual, empiezan a darle recursos a fundaciones como Rockefeller, como CIVI y empiezan a desplazar la investigación nacional y a nuestros investigadores. Hoy los más grandes investigadores de México, discúlpenme que se lo diga, pero son personas mayores de 60 años. Yo me reúno todos estos años, o sea, yo he aprendido lo que les digo de gente como el maestro Espinosa, porque yo soy abogada, no soy ingeniera, me hubiera gustado estudiarlo, pero lo que sé del maíz lo he aprendido del doctor Turrell, de cómo los veo apasionados por lo que hacen y arrinconados con todos sus conocimientos a punto de la extinción, luchando por sus derechos laborales, porque el mercado de las semillas es tan grande y tan multimillonario, que son enemigos, los maestros del maíz son enemigos de estas grandes empresas. Entonces alumnos como los que ya están aquí son los que tienen que tomar la batuta de maestros como el doctor Espinosa, como el doctor Pasca, para levantar y decir que la ciencia y el desarrollo tecnológico no es malo, pero debe de tener límites éticos marcados en la ley y deben de ser para el servicio del pueblo, no para el servicio de las grandes transnacionales, ni de un grupo de contentados, porque los seres humanos podemos andar encuerados, pero siempre vamos a comer, la comida siempre va a ser un negocio, la venta de semillas siempre va a estar ahí, de insumos agrícolas siempre va a estar ahí. Han discriminado el campo mexicano, así como han extinguido casi en el mercado la competitividad de nuestro maíz, lo están haciendo con el pequeño productor, lo están haciendo con el campesino y lo están haciendo con los agrónomos. El país necesita muchos agrónomos. La única actividad que realmente puede sacar de la pobreza esta patria está en el campo y estamos allá. Como vemos que tratan las grandes empresas y las leyes y las políticas públicas al maíz, ahí están también los agrónomos, casi invisibles, casi de rodillas duplicando un espacio laboral. Cuando hay tanto territorio esperándolos para que vayan a desarrollar nuevas maneras de producir comida ante el cambio climático, por mejor semillas. Pero eso, con el Tratado Libre de Comercio fue hecho a un lado. Entonces, las semillas, la investigación, la tecnología, porque desaparecieron el único sistema de financiamiento que tenían los campesinos, que era el Banro Rural. Y entonces, pues la gente hoy, para comprar un tractor necesita más de un millón de pesos. Un campesino que vende un kilo de maíz en menos de cuatro pesos. Cuesta más cara una bolsa de sabritas que un kilo de maíz nativo. Este desplazamiento de los mercados es condicionante de estas fuerzas externas que están llegando o que llegan a México. Fíjense. México es el primer importador de maíz del mundo. Nosotros producimos hace siete mil años el maíz. Se lo regalamos al mundo y hoy le compramos a Estados Unidos hasta 17 millones de toneladas de maíz al año. De estas 17 millones de toneladas que nos venden, ninguna, compañeros, es maíz de calidad. Resultado de 30 años de consumo de alimentos producidos por Estados Unidos, por estas grandes corporaciones, que son mucha azúcar, mucha sal, muchos agroquímicos, han convertido a México en 30 años en el país con más obesos del mundo. Según datos de la FAO, siete de cada diez adultos somos obesos. Cuatro de cada diez adolescentes y niños y niñas. De estos, el 90% predispuestos a la diabetes mellitus. Fíjense. Los que producen las semillas en patente o estas de registro intelectual tienen un nombre, se llama Bayer. Las empresas que producen medicamentos para la insuficiencia renal crónica es Bayer. Los diabéticos terminan consumiéndoles a los 12, 15, 17, 20 años cuando la desarrollan su medicina hasta que se muere. Nos dan las semillas, nos dan los paquetes, nos generan enfermedades y luego nos dan para que nos curemos. Somos un negocio redondo para ellos. Y esto lo han permitido las leyes en el país y los programas, porque las instituciones, el gobierno general, los gobiernos estatales están en esa dinámica. La resistencia de los maestros que hoy están aquí, la resistencia de escuelas como ustedes, la resistencia de los pueblos campesinos que no han dejado de sembrar la milpa, de los pueblos indígenas que están padeciendo mucha hambre, como siempre lo han hecho, a donde hay ocho millones de gente que hoy se está muriendo de hambre. Entre esos, sigue ahí el maíz y la milpa como la única posibilidad de eso de vivir. Entonces, dentro de este contexto, compañeros, llegamos al primero de julio del dos mil dieciocho y cambia el gobierno en México, después de una inercia, de una colonización alimentaria producida por el modelo neoliberal que desplazó programas y presupuestos, que desplazó profesiones, carreras y actividad del campo para convertirnos en productores de los monocultivos que les convienen a la empresa pero que no le convienen al país y perdimos soberanía alimentaria. Y perder soberanía alimentaria como hoy lo hemos perdido, donde el ochenta por ciento de lo que comemos y lo compramos a Estados Unidos pone en riesgo cualquier proceso de libertad y de democracia de un país, porque no hay un régimen que se sostenga si depende de que otro lo alimente. En el momento que nos quieran cerrar las fronteras, aunque tengamos un poco de recursos en nuestras bolsas, no vamos a tener que comer aunque tengamos la tierra y el agua, porque comes diario. Y de aquí a que se hace productiva la planta alimentaria en México y podemos guardar alimentos y distribuirlos a este país, truenan, truenan a muchos. El último ejemplo fue Venezuela. Entonces la soberanía alimentaria, la producción de alimentos es una cuestión de seguridad nacional, de sostener la paz de un país que tenga que comer. ¿Qué tiene que ver con eso el proyecto del dos mil dieciocho que hoy México vive? Porque estamos viviendo un cambio de régimen. Estamos intentando un cambio de régimen. Y en este cambio de régimen pasamos de una sociedad consumista, donde el que tiene vale y el que no, no, a una sociedad humanista, donde tenemos que plasmar en la ley que lo que importa no es el dinero, lo que importa es la vida, es la gente. Y en este ánimo estamos impulsando la Ley Federal de Protección al Maíz contra todos los intereses transnacionales económicos que hay de los miles de millones que ganan estas empresas con el control de nuestras semillas. Ahora, ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo y desde qué perspectiva lo hacemos? Lo más difícil que me ha tocado a mí, compañeros, es que los científicos se pongan de acuerdo. Porque hacemos reuniones de científicos, hacemos reuniones de abogados, defensores de los derechos humanos, de los pueblos indígenas y de los campesinos. Y la discusión era, ¿qué ley necesitamos? En este momento donde tenemos la oportunidad histórica de empezar a tirar lo que construyeron en 30 años para fortalecer sus intereses. ¿Y qué fue lo primero que nos encontramos? Que es difícil que entendamos que no hay leyes perfectas. Que el modelo neoliberal sigue imponiendo en México. Nos hicieron adictos a eso. Díganme si ustedes en un año vamos a recuperar la productividad. Cuando desmantelaron en 30 años nuestras parcelas donde hoy solo trabajan los viejos. Ahora hay que regresar a los jóvenes al campo y tenemos que hacer rentable el campo para que regresen los muchachos. Yo voy a las asambleas ejidales y los más jóvenes son mayores de 60. Los de 80 todavía siembran la tierra, pero no están los de 20, los de 15, los de 12, los de 18. Yo desde niña, compañeros, crecí en la milpa. Yo regreso a mi pueblo como todos ustedes y me quito la zapatilla y me pongo mis zapatos, mis botas, me agarro mi tractor y me voy con mi papá a trabajar la tierra. Porque eso me hace humana, me hace feliz. Pero muchos muchachos regresan a su casa y ya no se quieren batir las manos de tierra. Entonces regresar a esas generaciones que abandonaron el campo ya es un gran reto. Y tenemos que volver a articular lo que se rompió. Y esta iniciativa de fomento y protección al maíz es en verdad el primer esfuerzo. Su higiene es en el mundo, de tener una ley que recupere la humanidad de lo que significa la producción de comida, que nos regrese la humanidad de entender que por encima del dinero está la vida y que nos haga desmantelar este modelo neoliberal que tuvo mucho eco con el que hoy nos enfrentamos bajo la perspectiva de que lo que avancemos es un logro. Porque los intereses del Tratado de Libre Comercio no los vamos a acabar de la lucha a la mañana. Cuando nosotros llegamos en el 2018 a este nuevo gobierno, los anteriores ya habían ratificado el Tratado el que le llaman TPP Pacífico, el TTP 11. TTP 11, perdón. Ya lo habían ratificado. ¿Y saben ustedes qué ratificaron en ese acuerdo comercial? Una cláusula que le llaman UPOC 91. ¿Y qué es el UPOC 91? Es el derecho que se le otorga a las grandes empresas a que tengan patente de registro intelectual de todas las variedades de vegetales que hay en América, de todas, en este caso en México. El maíz es una, pero las ustedes se imaginen. Donde encuentren que hay negocio y que les puede convenir, les abrieron en UPOC 91 toda la oportunidad de que puedan hacerse del registro intelectual de lo que nosotros hemos construido como cultura durante 7 mil años. Y no solamente son las variedades vegetales. UPOC 91 también prohíbe el intercambio entre productores. Nosotros hacemos intercambio. Vas con un compadre, ves una semilla y te da tu semilla, te la llevas, la plantas, la siembras, ves como así somos, compartimos las semillas. En este nuevo acuerdo está prohibida ese intercambio. Se criminaliza ese intercambio. Entonces nosotros tenemos que ver que eso ya estaba cuando llegamos. Y cuando recién llegamos viene la ratificación del T-MEC, que es el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Y dentro del T-MEC se aprobaron 10 acuerdos, porque eso ya se aprobó. Se aprobaron 10 acuerdos más y dentro de estos acuerdos está la ratificación de UPOC 91, que le abre la puerta abismalmente a toda la producción de transgénicos y sus evoluciones científicas sin que haya nada que lo pueda impedir en México. Porque con estos dos tratados, además nosotros como país, aceptamos que las controversias legales por derecho intelectual de estas plantas se peleen en tribunales internacionales, ni siquiera van a ser en México. Entonces tenemos nosotros que ver que en este marco complejo de acuerdos internacionales está nuestra planta de maíz, con una de las mercancías más judiciadas que están ahí. Y entonces fue reunirnos y decir, compañeros, no los voy a hacer el controlado, ya casi voy a acabar aquí para contestar sus preguntas. Soy senadora y yo impulsé la primera ley de protección al maíz en Tlaxcala. Cuando nosotros impulsamos esa ley de maíz, los primeros que nos atacaron fueron los mismos defensores del maíz. Una señora que se llama Silvia Ribeiro, creo que así se llama. Y dijo que estábamos metiendo en Tlaxcala el caballo de Troya, que con eso le estábamos abriendo la puerta a los transgénicos y nos acusó terriblemente. Pero ¿saben qué fue lo que logramos con esta ley en Tlaxcala? Lo primero fue que fue el pretexto ideóneo, para que fuéramos ejido por ejido, ejido por ejido. Y yo no soy científica, compañeros, yo soy abogada. Pero por lo que pude, me fui asamblea por asamblea y empezamos a declarar territorios libres de transgénicos cuando le explicabas a un gampesino la diferencia entre una semilla nativa, entre una semilla híbrida y entre una semilla transgénica. Y yo no me encontré a ningún universitario, muchachos, a ningún ingeniero, a ningún alumno y a ningún científico, ni a ni a esa señora Silvia, haciendo trabajo territorial, enseñándole a la gente lo que era y lo que no era. Porque detrás de una revista, de un periódico que te da la oportunidad, puedes decir muchas cosas, pero no están los indígenas, no están los campesinos, ellos no leen eso. Los que están ahí abajo, nadie llega hasta ahí abajo. Y entonces empezamos a organizarnos, hicimos la primera asamblea el 4 de diciembre del 2010. La primera asamblea estatal en Tlaxcala de productores y campesinos, representantes ejidatarios, para que se discutiera el tema de la soberanía alimentaria y de la importancia del maíz para lograrla. Es la primera asamblea de México, donde se abría el Congreso del Estado a los sombrerudos, descalzados y se sentábamos a platicar con ellos, ¿tú qué quisieras? ¿Qué política te gustaría que impulsáramos? ¿Qué te hace falta? Así es como se tendría que construir los programas y los presupuestos, con ellos, porque ellos saben lo que quieren, ellos saben lo que les hace falta. Y entonces empezamos a impulsar estas asambleas, ¿y qué tuvimos como resultado de estos años para acá con esta ley? Organizamos al pueblo, y el pueblo supo defender sus derechos. ¿Saben ustedes qué? Si ustedes ahora van a mi Estado y le preguntan a cualquier campesino sobre semillas, te dicen transgénicas, no. Porque hemos logrado en 10 años hacer una tremendísima información que hoy Atlascala la tiene con cinco fondos de semillas comunitarias, compañeros, donde también nos hacen falta los científicos y los investigadores, porque tuvimos que tropezarnos para darnos cuenta qué podíamos guardar, cómo lo debíamos guardar, y toda esa sistematización que solamente ustedes saben, porque tuvimos en el 2011 una terrible catástrofe, nos cayeron dos heladas seguidas, y entonces la primera cosecha, la primera siembra, perdón, con la helada que nos cayó en mayo, se acabó en mayo, y entonces muchos habían guardado todavía no quita semilla, pero muchos ya no. Y cuando fueron y le dijeron al gobierno, oye, gobierno, necesitamos semillas, les dieron híbridas. Y la gente decía, no queremos paquetes de esos, queremos nativa. Uy, no tenemos. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los productores? Empezaron a buscar a los que sabían que tenían. Y entonces empezamos a organizarnos. Y sembramos en mayo, y ¿qué creen? Que como dos meses después, nos vuelve a caer otra. Dos heladas seguidas, ya no teníamos semilla, y entonces para el siguiente año nos organizamos y dijimos, vamos a crear el primer fondo de semillas. Y entonces lanzamos un comunicado. Los que tengan un kilo de semilla para donarla, para guardarla, para el siguiente siniestro, aquí nos vemos en tal lugar, se la traen. Y entonces me acuerdo que llegaron a Vicente de Reba, se llama la organización con la que ya colaboramos, y empezamos a guardarla en unos como barriles, ¿verdad, primo? No me acuerdo. Empezamos a guardar la semilla que llegaba de aquí y de allá. Para el siguiente año llegaron los productores. Porque ¿cómo manejábamos nuestro fondo de semillas? Era, si tú te llevas un kilo, te comprometes el otro año, terminando este ciclo agrícola, a traer unos dos kilos. Y si quieres donar uno más, ese era el precio. No te lo cobro, tú das y multiplicas y guardamos. Pues llegaron bien contentos los campesinos. Y se viene el siguiente ciclo y a la hora de llamarlos para hacer cuentas, pues no, fíjate que puse todo mi empeño, pero no se dio nada, al contrario, hoy tuvimos la peor cosecha. Veo que cuando nos cayeron las heladas. Y entonces ¿sabes qué aprendimos? Los microclimas. La semilla, la españita era muy buena para esa región, pero cuando se la llevaban al Carmen, al Tequesquitla, Coapiasta, Calulalpa, se estresaban las semillas, no era su región, no era su clima, no era su temperatura, no era su humedad. Y entonces aprenden lo que ustedes ya saben. Las semillas tienen memoria genética, se adaptan, la mejor semillas dan el lugar. Y entonces ya aprendimos en el primer descalabro. El siguiente fondo tiene que ser en la misma región, del mismo microclima, y hay que hacer registro. Y ¿saben qué compañeros? Eso todavía lo estamos esperando. Empíricamente lo hemos hecho, pero nos hacen falta investigadores ahí para que digan, miren.